¿Cuáles son las últimas horas de la campaña? Estamos muy satisfechos con esta campaña, estamos con ganas, estamos motivados, nos sentimos con fuerza y ya hace ocho años en Araba se dio una ola transformadora que llevó a varios ayuntamientos ese cambio y estamos convencidos de que el próximo domingo esa ola se volverá a dar pero con más fuerza y que podemos llegar a más ayuntamientos y a todo Araba. Ahora solo quedan unas horas, queda el último empujón, el último arreón y hay que activar, movilizar y concentrar el voto progresista, hay que activar, movilizar y concentrar el voto de izquierdas. Y si cumplimos estas tres premisas estamos convencidos que Araba hará historia también el próximo domingo y si se cumplen estas tres premisas estamos convencidos de que el sueño de décadas, ese sueño de transformador se hará realidad y que en Araba se abrirá una nueva etapa de transformación y de cambio. Bueno ya toca hacer el balance también de lo que hemos estado haciendo estos días, de lo que hemos reflejado y muchas veces decimos que para representar a la ciudad tenemos que ser ciudad y eso es lo que hemos intentado hacer, ese es el trabajo entre diferentes, ese es el reflejo de esa mayoría progresista y abierta que vemos en la ciudad y eso ha caracterizado la campaña. Hemos intentado hacer tres cosas, desde luego nos hemos dedicado a hablar de proyectos y proyectos porque queremos una gastéis que tenga un proyecto, un modelo a futuro, también sin ninguna duda además nos hemos dedicado a hablar con los diferentes, a hablar de amplitud, de recoger todas las sensibilidades porque sabemos también que gastéis la tendremos que hacer entre diferentes y por eso la amabilidad también con el que tenemos delante porque esa será la clave de futuro. Y sin ninguna duda también hemos hecho una campaña con la sonrisa puesta, pero porque queremos construir una gastéis que tenga un futuro que nos haga sonreír absolutamente a todos y a todas. Ya toca el mensaje final a la campaña y lo veníamos diciendo, queríamos ponerle a gastéis el mar que no tiene, ese mar de oportunidades y de la misma manera que el mar también se llena gota a gota, la oportunidad de tener ese gobierno progresista que será posible si Euskal Herria Bildu es la fuerza más votada, ese gobierno progresista se consigue gota a gota y un único voto es el que puede marcar la diferencia. Y le decimos a todo el mundo que esa gota, que ese voto puede ser el suyo y le pedimos que haga realidad ese anhelo que tiene esta victoria gastéis que es progresista y abierta.